19 de abril 19 de abril El amor es amor y el resto es miedo Que juntos escogimos lo vivido y ahora es nuestro Solo quiero que si algún día nos vemos No hablemos del pasado que de nada me arrepiento Que el amor es amor y el resto es miedo Yo volvería a escogerte ahora y siempre Más que a nadie Yo solo quiero Déjame que te diga lo que quiero, lo que sueño, lo que extraño Que la vida en esos labios Pero si un día pierdes el miedo Deja que te diga lo que siento Yo solo quiero Que el amor es amor y el resto es miedo Yo volvería a escogerte ahora y siempre Más que a nadie Oye que te dije que esto nunca fue una despedida Que yo necesitaba tiempo Que toda pena aquí en la vida Tiene fecha de vencimiento Pero tú nunca me creíste Y poco a poco fuimos asumiendo Pongamos a la distancia Y ahora yo estoy sufriendo Deja que te diga lo que yo quiero contigo Mi vida What's up? Cuidado Desde que nos conocimos Mi cuerpo está pidiendo Que tú te vengas conmigo Y ahora que estamos lindos Vamos a seguir el camino Dame, dame, dame besos Dame, dame de tu cuerpo No, no me desolvido Yo quiero Solo quiero Yo quiero Solo quiero Y me seque por mi vida Para celebrar este momento Que aquí tú te no te olvidas Y yo Solo me arrepiento Yo quiero Solo quiero Luzaya Yo quiero Solo quiero Yo quiero Solo quiero ¿Y tú? Solo me arrepiento